Carlos George nació un 12 de agosto en Santo Domingo, casado durante 35 años con Rosa Luisa Pérez, con quien procreó su hijo Carlos Alfredo George Jr. Tiene dos nietos, Carlos Alexander y Roselín. Estudios realizados primarios y secundarios en el Colegio Cristóbal Colón, luego estudió mercadeo en APEC. Residió en los Estados Unidos durante 15 años, donde tuvo participación en la figura de Adriano Espaillat como miembro fundador del club. También surgieron otros como Miguel Martínez, etcétera. Durante su regreso al país, fue parte de los equipos de campaña del doctor José Joaquín Puello, el cual lo calificó como un gran trabajador. También fue su coordinador de campaña en su candidatura vicepresidencial del Gran Santo Domingo. Es de los fundadores del proyecto Luis Presidente y creador del movimiento Nueva Generación, así como organizador de la organización Luis Abinader Ola. Además, es coordinador general del Tsunami Electoral. Vamos, vamos a dar las gracias por nosotros tener la oportunidad en esta noche de conocer lo que es tsunami. Cuando uno escucha hablar de un tsunami, uno dice, oh, un efecto de algo que lamentablemente nadie va a saber cuándo va a suceder, porque es algo que viene con la naturaleza. Pero en este caso, ya en un ambiente de política, en un ambiente formal, lo podemos decir que lo tenemos de una manera directa, con Carlos George, quien ha juramentado y ha presentado lo que es el tsunami electoral en apoyo a Luis Abinader. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a este espacio. Bienvenido a vamos. Y de verdad, las gracias por tú acompañarnos a nosotros en esta temporada, en el final, la parte más difícil de toda campaña electoral. Así que, vamos. Muchas gracias, hermano, Fabio. Gracias por la oportunidad que nos da. Gracias a tu teleaudiencia, que hoy van a conocer el gran fenómeno político que ha sido durante todo este proceso de tsunami electoral. Y por qué Luis, en todos o en la mayoría de sus presentaciones, él habla de que lo que viene es un tsunami. Así que, vamos hacia la victoria, un tsunami electoral, el próximo 5 de julio. ¿Qué es un tsunami, Carlos? En el sentido electoral, que es realmente donde lo estamos presentando. Mira, un tsunami es el movimiento que viene ejerciendo a nivel nacional, todo territorio, la conformación de equipos que vienen, provienen de otros partidos políticos, de la sociedad civil, de gente sin experiencia política, que han decidido comenzar a trabajar, a conformar su imagen política. Durante mucho tiempo, los partidos políticos han trabajado hacia la victoria, en busca de los votos en el sector externo. Porque, como tú sabes, y sabes, de la audiencia tuya, ningún partido político gana solamente con, o sea, la presidencia con sus simpatizantes. Tienen que ir obligatoriamente en búsqueda de los votos para completar el 50% más o no. El tsunami ha conformado esa fortaleza, esa fuerza, a nivel de todo el territorio nacional e internacional, ya que está conformado desde Europa, Estados Unidos, las Islas del Caribe, y en todos los distritos y municipios de la República Dominicana. Eso ha sido la gran conformación de su nave. Atraer tanto a los perereístas de conforme, a los perereístas, a los reformistas, yo creo que en su gran mayoría han pasado a través de su nave, apoyar a la candidatura de Luis y han dejado abandonado a su candidato. Ya que ellos entienden que la opción y la vía para conectar más rápido con el candidato presidencial es a través del sector externo, que es la parte que Tsunami representa en este proceso electoral. Mira, realmente nosotros conocemos parte de ese trabajo y podemos decir que estamos conteste de lo que ha significado. Porque te has dedicado prácticamente a construir un partido paralelo. Y uno dice, oye, es tanta la intensidad y la aprobación del cambio y del voto hacia Luis. ¿Qué tú has sentido en toda la población, en el sentido de todos los campos y todos los lugares donde tú has visitado? Mira, realmente hemos construido un espacio paralelo al partido político para que cada quien que trabaje, contribuye a la victoria de Luis, se sienta como que ha sido un ente importante en la construcción de la victoria. Que se siente identificado. Se siente identificado y se siente cómodo porque ha tomado responsabilidad en el proceso. A nivel nacional, yo te puedo decir que Tsunami ha hecho una labor porque la simpatía que lo había tenido, la gente quería trabajar a favor de él y no tenía el espacio por donde iba a penetrar. Porque los partidos políticos cuando se ven con la posibilidad de ganar crean una especie de cerco y donde entienden que nadie más puede entrar para que no le quiten nada que no se ha logrado. Pero ellos entienden eso. Además, el ciudadano común que nunca ha participado en política no le gusta tampoco que lo estén viendo como alguien que ha llegado con inexperto y no lo dejan desarrollar sus habilidades. A través del Tsunami y el pueblo dominicano ha sentido ese espacio y se ha entregado de una manera muy, pero muy alegre. Porque cuando lo comenzamos a conformar, decíamos, Tsunami es una plataforma política para conectar a Luis con la sociedad, para conocer aquella sociedad que no es necesariamente los PRMistas, que quieren un cambio, que necesitan un cambio para la mejoría de su vida. Y desde aquí yo te puedo decir, Fabio, y a todos los de la audiencia, que la gente se siente cómoda, la gente se siente alegre. Al inicio nosotros decíamos que nosotros queremos que ustedes se sientan parte de la fiesta, no un invitado de la fiesta. Y ellos lo han tomado en serio y lo han asumido enormemente. Y cada uno de sus miembros, ellos luchan por aportar en función de que nuestro país cambie, que tenga una nueva mejoría para los conciudadanos. Tanto a nivel rural, a nivel de clase media y a nivel de clase alta, porque Tsunami no es excluyente. Es un órgano abierto para todo tipo de personas. Mira, una forma muy inteligente de acercar a ese público que participa en las elecciones y que se involucra en cada proceso electoral, pero que no le interesa esa política partidaria del día a día. Porque no está luchando por ellos ser candidatos, ni por una posición en sí, sino por crear un apoyo y tener la satisfacción de que alguien que ellos realmente consideren que es el candidato que les gusta, pues pueda resultar electo. Así que yo te felicito en esa función y en esa determinación de poder crear en Tsunami un espacio abierto y una oportunidad hacia la sociedad para poder participar. Mira, hermano, este Tsunami es tan abierto que hay gente que tiene la libertad de apoyar a los candidatos, hasta desde el partido de gobierno en algunos casos, hacia senadores y diputados, pero ellos... Y alcaldías, y alcaldías. Bueno, y a la alcaldía fueron en el anterior proceso, ya es todo un proceso diferente, y la alcaldía no está en el juego. Pero en el caso conocidos, la gente que estuviera apoyando a alcaldes de otro partido, pues indudablemente están trabajando de manera directa a favor de Luis. Y eso nos toca a nosotros en cada espacio. Gente que dice, no, no, yo voy a votar por el diputado tal, pero el candidato a la presidencia es Luis. Y nosotros no lo podemos hacer en los partidos. Tiene que ser algo que nos permita a nosotros poder desarrollar ese deseo. Que nos permita a nosotros poder apoyar el candidato a senador, candidato a diputado que deseamos, pero para gobernar, para que dirija la nación, nosotros queremos a Luis Abinader. Y Tsunami, en ese aspecto, ha logrado un éxito tremendo. Nosotros, por ejemplo, en el proceso de alcaldía tuvimos muchos alcaldes que estaban compitiendo por los partidos contrarios. Pero que ellos decían, tan pronto pase el proceso, yo me uno a los trabajos de Luis. Y así lo han hecho. Y algunas autoridades electas, para que sepan, también lo están haciendo así. Porque eso es Tsunami, o sea, darle la facilidad al pueblo dominicano de que ellos puedan elegir gobernantes que ellos entienden, que tienen las mejores cualidades, las mejores intenciones para nuestro país. Y en este caso, Luis Abinader lo representa. Yo te puedo decir, hermano, Fabio y al pueblo dominicano, a través de tus programas, que esa es una de las grandes virtudes de Venezuela, el ser demócrata, a cal tacabal. Permitir que la gente pueda elegir sus candidatos sin ninguna atadura. Y a la vez, integrarlo a los trabajos de lo que ellos quieren para presidente. Mira, nos acabas de decir que ya Tsunami está conformado en todo el territorio nacional y también en el exterior. Pero, ¿cuáles son las posiciones más fuertes que tú tienes que se puede decir que el trabajo está realizado y que les puede garantizar el triunfo y la diferencia como sector externo a Luis Abinader, en este caso, y al PRM? Mira, a nivel estructural, nosotros le vamos a aportar, en aspecto de voto, una simple cifra de 10 votos por mesa de votación. Yo diría, bueno, 10 votos, sí, pero son 16.640 mesas electorales. Si tú ves en función de 16.640 mesas electorales, 10 votos, estaremos hablando que son 166.400 votos. Incluyendo el exterior. Incluyendo el exterior. Pero, ojo, los votos de Tsunami son dobles, porque son de personas que no estaban con Luis, que no estaban con el PRM. O sea, que hay que retarle uno a ellos y sumarle uno a Luis, lo cual sería, tú lo multiplicas por dos y te daré a 332.000 votos. O sea, que tú has garantizado ese tipo de trabajo, que no sea, como muchas veces sucedía en los partidos tradicionales, que sectores internos, que no encontraban un espacio o por tema de conflicto, se iban fuera y montaban lo que uno llamaba un movimiento, como sector externo, para competir hasta con su propio partido. Mira, aquí en este trabajo nosotros decimos que Tsunami no es un movimiento, es un proyecto. Y una de las virtudes que tiene es que tú ves la dirección ejecutiva completa de Tsunami, es de todos los partidos menos del PRM, pero eso mismo pasa a nivel nacional. Nosotros hemos ido conformando una estructura orgánica donde los PRM le llevamos el ánimo que trabajen a favor de su partido, que lo hagan de manera que su partido lo puedan fortalecer. Y yo te digo que nosotros tenemos, por el caso de la comunidad de San Cristóbal, la cuarta provincia del país, donde el candidato a senador, el reformista, apoyó públicamente, Ben Nimet, apoyó públicamente, perdón, la candidatura de Luis Abinader, porque él es una mixta. Él está entre los sumatorios de los tsunamistas. O sea, fíjate hasta qué punto Tsunami ha llegado. Que hasta candidatos senatoriales reflejan públicamente el apoyo a Luis. Y eso es lo que hemos hecho a nivel nacional. Por eso el trabajo focalizado, como Luis nos lo pidió, que fuera un proyecto que le sumara. Y tú sabes, porque hemos estado juntos, trabajados, el aspecto de la política, cómo los partidarios se incomodan y salen y comienzan a crear estructura orgánica, jalando a los perremeditas o a los partidarios, para que ellos fortalecen a ellos individuales. ¿Engañándose a sí mismos? Así me invito a él. Que realmente muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que están buscando? ¿Es sentirse ellos líderes o realmente hacer un aporte a un proyecto que es el compromiso que se asume? Bueno, tú sabes que una de las conductas que nosotros tenemos es respetar los mandatos de los superiores. Hemos tenido algún inconveniente en el pasado, que a ti te consta. Porque cuando nos dicen a nosotros que es esto lo que va, pues uno trata de poner el sello de respeto. Y bajo muchas problemáticas, porque los partidarios son un poco desorganizados. Y en el pasado, cuando jugaban el rol de jefe de avanzada, tenían muchos inconvenientes al respecto. Porque el dominicano, por tradicional, en el campo de la política, quiere jugar al tiempo de permanencia en la posición del partido y no respetar la ordenanza momentánea. Entonces, en ese sentido, nosotros con SONAMI hemos establecido un esquema de trabajo, una disciplina, en función de lo que queremos. Y en base a eso, con un objetivo. Que Luis sea presidente en la primera vuelta. Tú eres de las personas que nosotros podemos señalar y cuestionar de por qué, Luis. Porque sabemos el origen de tu cercanía, sabemos el por qué te involucraste en este proyecto. Hemos vivido, como tal y tú señalas, momentos de tener que cuestionar asuntos que hoy uno simplemente se sonríe y se siente agradecido de que haya sucedido, aunque uno no sea el actor principal. Porque hasta eso hemos aprendido. A dejar que otro sea que haga lo que en un momento uno quiso que fuese. Porque la satisfacción de que las cosas se estén realizando es realmente lo que uno tiene que velar. Y yo digo, ¿por qué, Luis? Si hoy a ti te dijeran, Carlos, ¿por qué, Luis? ¿Qué tú dirías en sentido general? Mira, lo primero es que cuando nos sumamos al proyecto del Víctor, una cosa que comenzamos a trabajar a favor del proyecto, lo hicimos con una entrega en función de sus intenciones. Luis tiene, desde el inicio que nos presentó el proyecto de la presidencia, un esquema diferente, un esquema de transformaciones. que nuestra nación necesita. Luis nos convocó a raíz del inicio de su proyecto para que lo ayudaran a construir una nueva República Dominicana. En función a los valores que él tenía de la familia, su conocimiento, entendían en ese entonces que era la persona idónea para llegar a la presidencia. Y nuestra experiencia en ese entonces, siendo jefe de campaña de la candidatura de José Joaquín Pueyo, nosotros salimos de ese entorno y comenzamos a trabajar con Luis. Cuando José Joaquín Pueyo era candidato a la vicepresidencia con Miguel Vargas Manonado, que Luis era el encargado de la provincia de Puerto Plata en favor de la candidatura de Miguel en el año 2008. Exactamente. Nosotros fuimos jefes de lo que era el comando del vice en todo lo que era el gran Santo Domingo. Pero tú sabes que las acciones de Miguel, nosotros entendimos que no lo iban a hacer presidente. Muchos me criticaron porque salimos de un entorno de gran nivel, de altura, para comenzar a trillar un camino que hoy día puede decir que estamos a la puerta de lograrlo. Pero lo que más me ha hecho a mí llenar de satisfacción es la manera que Luis ha construido el proyecto en base a propuestas, en base a un criterio de trabajo que todos los dominicanos deberán sentirse orgullosos al momento del ser electo. Y a un curso de etapas, Carlos, porque después de ser encargado en una provincia de la campaña, asumiendo por su partido, el Partido Socialista Dominicano en ese entonces y la candidatura de Miguel Vargas, luego, cuando en el 2010 se le presentó y se le dio la oportunidad de ser el candidato a senador de la provincia de Santo Domingo, ahí él asumió y dijo que no. Que ya ahí él quería trillar por el camino de la presidencia de la República. Así me invito. Y ahí comenzamos nosotros a cabalgar. Y recuerdo cómo un viejo y querido amigo, Sol de Vila, era el mentor en muchos de los sitios donde llegaban, porque a Sol de Vila lo conocían, porque fue ministro de Salud. Ministro de Salud. En el gobierno de Antonio Gumbán y en el gobierno de Hipólito. Entonces él decía, yo ando con este joven para promocionarlo. Como el viejo que habla con el muchachito. Exactamente. Y eso para nosotros fue muy, algo pintoresco, algo de mucha alegría, algo de mucha experiencia. La gente iba era por Sol de Vila y Sol de Vila entonces se aprovechaba para... Y así fuimos construyendo, sí. Y así fuimos construyendo el espacio. Que hoy día podemos sentirnos satisfechos de que lo ha logrado sin chocar con nadie, sumando a todo el mundo. Dentro de un clima de respeto, se puede decir. Sí. De un clima de respeto y sobre todo, de mucha armonía. Sí. Porque Luis ha sido un almador de la armonía. Puede tener diferencias, criterios, pero nunca se va a los personales, sino en el campo del trabajo. Y en los conflictos. Mucha gente piensa que Luis lo han considerado de mano floja. No, yo no creo que de mano floja. Lo que pasa es que Luis ha entendido cómo era el comportamiento de nosotros dominicanos. Que en un momento de ira explotamos. Pero cuando las cosas calman y vuelven a su nivel, pues entonces uno se arregla más fácilmente. Bueno, hay que tener la paciencia de también saber contestar, porque de lo contrario se va a armar una puta. Sí, sí, sí. Y eso ha sido lo manejado con mucha altura, como él va a manejar en nuestro país a partir del próximo 16 agosto. Que no le quepa duda al pueblo dominicano. En lo absoluto, Luis era un presidente con una visión y una gestión de gobierno plenamente diferente. Si yo te diría hoy para la juventud, ¿por qué tú dices por qué Luis? Mira, Luis tiene la visión que nosotros adquirimos como experiencia cuando regresamos de Sierra. Que los jóvenes eran los que estaban delante de aquel desarrollo, de aquel monstruo que hoy día es el continente asiático, o sea, China. Luis tiene esa misma visión con los jóvenes. él entiende que los jóvenes son los que tienen la habilidad, la chispa para poder transformar las cosas en tiempo, diríamos, sumamente rápido. además del conocimiento que hoy día presentan la juventud, tú sabes que el mundo se ha trasladado hacia el mundo de las habilidades más que de la profesionalidad. En muchos aspectos, muchas corporaciones de Estados Unidos contratan a la gente para su desarrollo a nivel económico por la habilidad que presenta, no por el currículo que lleva. Entonces, Luis está comprometido y yo lo dije en un congreso que tenía de la juventud es una mixta. Él está comprometido a que los jóvenes de este país, además porque Luis es joven, darle la oportunidad de construir una nueva asociación junto a él. Porque nosotros, los que ya tenemos nietos, quisieran andar con nuestros nietos de la mano y no que sean ellos que nos lleven de la mano porque ya nosotros no estamos para eso. Realmente, yo te puedo decir, Fabio, no sé si tú te has detenido a ver el programa de desarrollo de Luis o la juventud. Realmente, es sumamente importante porque los jóvenes ahí van a poder ser apoyados primero, ser disciplinados en el aspecto de lo que sería su plan de desarrollo microempresarial y teniendo toda la asesoría para que sea exitoso en su aplicación. Los jóvenes tienen la oportunidad de tropezar, caerse, pero también tienen la fortaleza de levantarse y eso lo entiende Luis. Por eso yo digo que será un gobierno joven con transformaciones de juventud. Y muchos que soñamos ir a Dubái, muchos que entendemos que Dubái ha sido y es una meca tal vez aquí tenemos jóvenes valiosos que pueden construir la República Dominicana en un Dubái y no le hemos dado la oportunidad de trobar. Y eso Luis lo habla. ¿Por qué Luis en la mujer, Carlos? Mira, lo primero es que Luis cuando nosotros aceptamos ser parte del proyecto me habló mirando a sus hijas. ¿Sabe que Luis está rodeado de mujeres? Totalmente. Tiene mujeres, tiene tres hijas preciosas, muy educadas, tiene a Raquel, tiene a su madre, una persona especial, una doña Zula, que no trajo problemas en la campaña pasada. ¿Doña Zula? El hijo de Doña Zula cuando don Rafael no llamó la atención a los promotores de esa campaña porque la idea era conectar a Luis que la gente lo veía como gente élite. Nosotros quisimos hacer algo que lo conectara con la gente de abajo. Que no se viera como el niño rico visitando el barrio. El niño, exactamente. Que lo vieran como el niño así, el hijo de mamá Inés, algo parecido. Comenzamos con la campaña de hijo de Doña Zula. El pantalón de Kaki con la camisita azul, que es el niño que sale de la escuela. Exactamente. Y nos dieron don Rafael nos dio una jaladita en San Pedro pero realmente Luis como él tiene tres mujeres joven está Raquel que es una yo diría que Raquel es al igual que tú tienes una esposa que te ha ayudado y te ha contribuido a tu gran desésito. Raquel también lo ha sido como es mi esposa también. Tenemos mujeres valiosísimas. Nosotros somos los que creemos y Luis también que la mujer va adelante. No es que detrás de un hombre no, la mujer va adelante. La mujer tiene la capacidad para poder desarrollar con mayor ecuanimidad que nosotros. Muchas de las cosas que son necesarias en otro país para caminar. la mujer dominicana tiene un mundo de experiencia porque ha soportado muchas cosas pero ha desarrollado donde quiera que está tienen un sello de la capacidad gerencial. No es que nosotros dudamos de la gerencial de los hombres pero el momento que está viviendo en nuestro país necesita de un ser que tenga la capacidad de producir como es la mujer que es gestora de la procreación y nuestro país necesita procrearse con nueva visión con sensibilidad porque hasta eso hemos perdido y mucho amor hacia nuestra patria y la mujer dominicana entrega plenamente en ese sentido. nosotros vamos vamos a una pausa pero cuando regresemos vamos a hablar con parte de lo que es tu equipo en el exterior porque Tsunami no es solamente un movimiento de apoyo local sino también a nivel internacional así que nosotros vamos vamos al regreso te comprometes y tienes que ser parte del cambio por eso estamos aquí trabajar para un candidato que yo considera y que consideramos todos vamos gracias por continuar con nosotros hablando de Tsunami con Carlos George Carlos cuéntanos ¿qué es lo que ha hecho Tsunami en el exterior en apoyo a Luis Abinadero? Mira en el exterior nosotros hemos hecho un aporte tan considerable que Tsunami se siente más que el partido a nivel de promoción y publicidad de la candidatura de Luis tanto en Nueva York en los cinco bonos tenemos presencia de publicidad incluyendo a Tabayas que representan la figura de Luis a través de Tsunami y eso es permitido porque ya es un tanto limitado el tema de la publicidad de campaña política no tú sabes que el tipo de publicidad ya de la Vaya no son igual que aquí si no son Vaya como lo dicen donde en puntos que no empañen lo visual es permitido y nosotros colocamos una sobre el cruce de tú que conoces Nueva York de Manhattan hacia Nueva York en el área donde estaba el warehouse de bebidas y food town ¿Presenta de Washington Bridge? eso está en Foran Rock ah en Foran Rock ok o sea pasa de la 207 a Foran Rock correcto ahí se colocó una valla de publicidad promocionando la figura de Luis la única que de Tsunami bueno pero a nivel de todas las esas responsabilidades de Juan Mejía ah sí un gladiador uno de los hombres más entregados a la comunidad dominicana en este proceso responsable de mi primer viaje a Nueva York me debe la foto me debe la foto no te preocupes es un tema particular pero Juan ha hecho un trabajo fenomenal junto al equipo que lo acompañan allá incluyendo a Juan Lebrón y un equipo de hombres y mujeres que han hecho un trabajo en el aspecto publicitario de promoción fíjate que han llenado las bodegas tanto del Alto Manhattan como Queen Brooklyn con propaganda a favor de Luis Abinader o sea Tsunami está presente en Nueva York en la Florida en Massachusetts desde para ser exacto está desde Massachusetts hasta la Florida o sea y en el estado de la Florida hasta la punta de Miami que también tenemos en la Florida una persona con unas cualidades excepcionales una amiga que ha sido un gran aporte también a los trabajos de Tsunami que la doctora Sonali no es Sonali no solamente estará apoyando ahora Sonali es un referente del apoyo en el año 2016 que eso es algo importante reconocerlo porque realmente la gente ve hoy el impacto de Luis como candidato pero tiene que pensar que ha sido un equipo que ha tenido la paciencia y la entrega de acompañarle durante todos estos años donde él ha decidido prepararse y lograr este posicionamiento de hoy en día tú tienes razón en ese aspecto o sea Sonali demostró en el proceso pasado que comenzó trabajando en la estructura del sector externo al final hubieron algunos inconvenientes con la coordinación general pero ella decidió y ha decidido siempre trabajar a favor de Luis y desde un movimiento de apoyo lo único malo que ella no lo cuantificó en los votos de ese momento pero hizo un trabajo reconocido por el propio próximo presidente de la República Luis Abinader del gran trabajo que Sonali le hizo allá en la Florida con sectores no partidarios lo importante es que se identificó con la causa y hoy podemos decir que ella es un referente importante en su comunidad así es ella tiene un equipo de hombres y mujeres que también es parte de ello una de las figuras emblemáticas en el área de la radiodifusión en Miami el señor Romal que trabajan de la mano para el beneficio de las acciones de la comunidad dominicana en Miami y ella realmente junto a Román le llegan a la comunidad porque están ahí en todo momento con ellos trabajando en beneficio de la comunidad bueno pues nosotros solo nos cuesta decirle y darle la bienvenida a nuestro espacio vamos a la doctora Sonalis Núñez de que ella también nos diga el por qué se identificó y se ha adherido tanto y se ha identificado tanto con Luis Abinader buenas noches y bienvenido a nuestro espacio buenas noches Fabio muchas gracias por la oportunidad que me das estoy con mi voz un poquito cansada fruto del trabajo que venimos realizando pero eso no va a ser un impedimento a que yo pueda compartir con ustedes esta noche y que continuemos haciendo el trabajo realmente tú ves el perfil lo que se puede aportar a la comunidad lo que se puede aportar al pueblo lo que los dominicanos necesitan y ese compromiso tú lo puedes observar y es lo que te hace desde el principio una conexión con lo que realmente el país necesita te comprometes y tienes que ser parte del cambio por eso estamos aquí en el día de hoy en el proyecto Tsunami y de verdad que ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar porque estoy trabajando con un equipo súper bueno a través de una plataforma de un equipo desde que me presentaron el proyecto quedé entusiasmada y realmente ha llenado mis expectativas el trabajo que ellos han venido realizando y esa ha sido una motivación a que nosotros podamos continuar con ese trabajo desde acá desde el estado de la Florida mira Sonali con respecto a lo que es la organización ya del proceso electoral ¿cómo está Miami? ¿cómo está la Florida? bueno estamos muy bien estamos muy bien eh a decir de las situaciones con la Junta eh que ya son temas que ustedes conocen de las personas que están fuera del padrón pero ya fuera de eso eh el proceso va muy bien nosotros como equipo estamos dando soporte a lo que es la parte del comando que nos han solicitado que le demos eh el soporte a los trabajos que ellos están realizando soporte técnico y con nuestros equipos y ahí estamos el proceso lo que viene siendo el montaje en la parte de eh política nuestra va muy bien eh con el entusiasmo de los miembros del tsunami que están apoyando en lo que son las delegaciones las supervisiones que se necesitan de nosotros y también en lo que tiene que ver con el contacto con el votante nosotros hemos estado trabajando este de una manera bien fuerte y como tenemos ya eh la relación con lo que es la comunidad desde hace mucho tiempo eso nos ha resultado eh muy favorable más que ha sido un proceso donde la gente se está acercando a nosotros porque quieren ser parte del cambio entonces eh de verdad que el trabajo se está haciendo y al día de hoy que estamos básicamente a semana y pocos días te puedo decir que las cosas van muy bien mira en el caso de la comunidad que tú representas en este momento ¿por qué Luis? bueno Luis representa el cambio que no solo el 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 cambio como como el tema sino un cambio real de lo que los dominicanos que estamos en el exterior entendemos y estamos seguros que Luis garantiza y que va a ser nosotros tú sabes que siempre tenemos el deseo de retornar a nuestro país con garantías de seguridad con garantías de orden con un mejor rey en lo que es la seguridad económica de inversiones y entendemos y estamos seguros de que Luis lo va a poder hacer porque hemos visto su programa de gobierno como está escuchando las inquietudes de los diferentes sectores incluyendo nosotros lo que estamos desde el exterior y estamos seguros yo estoy segura y los dominicanos que estamos dándole nuestro voto de confianza en este momento estamos seguros de que él va a cumplir con lo que él está prometiendo yo quisiera que Luis dejara ese legado de transformar el inicio de una prosperidad en la República Dominicana ese es el cambio del país es el cambio que el país necesita vamos al cambio y apostamos a él así que de verdad nuestra gratificación de que esta noche ustedes hayan compartido con nosotros nos hayan acompañado y hayamos podido presentar ese verdadero cambio vamos vamos a escuchar a Juan Mejía quien está dirigiendo Tsunami en la ciudad de Nueva York Juan cuéntanos que es lo que está sucediendo en Nueva York con la candidatura de Luis Abinader y ustedes como equipo del sector externo Tsunami bueno lo que está pasando realmente es un tsunami o sea esa ola como dice nuestro coordinador general era una ola que se ha convertido en un tsunami realmente en votos que van a hacer para la candidatura de Luis para que se vaya en primera vuelta esto es apoteósico lo que está pasando en Estados Unidos en este momento no únicamente en Nueva York porque nosotros coordinamos no únicamente la ciudad de Nueva York que es la Meca sino también todo lo que comprende desde Georgia desde Alabama Georgia viniendo hasta el norte de New England ok los que se ha hecho ahora mismo con relación a la Junta Central Electoral y la participación de los dominicanos en el próximo proceso electoral bueno se está trabajando realmente en la Junta Central Electoral y se ha ido protestando buscando a ver de qué manera ojalá ocurra un milagro porque es un milagro de que haya una resolución que pueda ser igualmente que en otras oportunidades en el cual puedan votar los dominicanos en cualquier lugar como los que están votando que aparecen ahora mismo en República Dominicana estando empadronados en Estados Unidos que antes podían votar aquí y podían votar también allá o sea donde se encontraran en ese momento ahora mismo si tú estás hay un deslocamiento en el cual muchas personas renovaron su cédula en República Dominicana pues no le dijeron usted vive en Estados Unidos y lo han dejado registrado en República Dominicana ahora con la pandemia no pueden viajar y están aquí y no pueden votar o sea que ese aspecto es un poquito delicado pero estamos trabajando en eso a ver qué pasa ¿y dónde se ha autorizado dentro de Estados Unidos el voto? Nueva York autorizó Nueva York autorizó tenemos también Filadelfia Filadelfia Boston o sea Boston, Filadelfia en Nueva York la Florida Atlanta norte de Carolina o sea y New Jersey New Jersey New Jersey también autorizó también o sea que la mayoría de los dominicanos van a poder votar vamos a poder votar la mayoría de los dominicanos eso sí eso es es que realmente en todo Estados Unidos lo único que ha pasado por ejemplo Atlanta digo perdón en lo que pasa en Canadá el Canadá va a tener que votar en Albany o sea Nueva York ¿entendés? lo que va a pasar también en el caso de Inglaterra en Europa que van a tener que votar en Francia ¿entiendes? porque a eso no autorizaron entonces pero en Estados Unidos prácticamente en toda la Unión Americana vamos a tener autorización ¿y el trabajo que ha hecho Tsunami ¿en qué ha consistido? fíjate lo que nos encargó realmente nuestro coordinador y nuestro candidato es que Tsunami realmente se diera a conocer con nuevas plataformas a nivel de Estados Unidos donde no se conocía Tsunami hoy tiene una presencia en todo lo que se llama la Unión Americana en todos los estados de Estados Unidos está Tsunami presente con plataformas en la Florida tiene plataformas en Alabama en Atlanta Norte Carolina en Philadelphia en New Jersey New York Rhode Island Connecticut también tenemos en Lawrence Massachusetts recientemente acabamos de hacer una argumentación muy buena donde masivamente personas que no son del partido revolucionario moderno pero que si quieren trabajar para un candidato que ellos consideran y que consideramos todos es la cara fresca y que es la nueva imagen que necesita República Dominicana para poder tener un gobierno sin la impunidad por el piso o sea eso es lo que queremos realmente República Dominicana en Nueva York en el caso de Lawrence Lawrence es prácticamente una comunidad dominicana porque hasta las autoridades ahí son dominicanas ya han podido participar en la política no y el próximo el próximo candidato el candidato porque el candidato el alcalde actualmente de Lawrence es una persona dominico boricua pero el próximo candidato es totalmente dominicano que vamos a tener el señor Brian de Peña que también está en nuestro apoyo a Tsunami que eso es lo importante tenemos personas que no hacen vida partidaria que es lo que queremos que están con Tsunami en este momento pero te digo que la ola se ha convertido en un Tsunami y en Lawrence lo que ha sido un verdadero Tsunami donde está dirigiendo un médico dominicano un médico dominicano un médico dominicano que no se había involucrado nunca en la política es un médico dominicano ex mayor del ejército de Estados Unidos y que tiene clínicas a través de New England se ha involucrado es el coordinador de Tsunami el doctor José Báez una persona muy entregada en este momento al proyecto de Tsunami le agradecemos bastante de hecho yo me atrevería a preguntarte Juan ¿por qué Luis? ¿por qué Luis? que buena la pregunta tú siempre tienes una pregunta importante Luis porque es el hombre que nos da a nosotros la seguridad es el hombre que va a hacer realmente las cosas que verdaderamente no se han hecho en República Dominicana es el hombre que nos va a dar la confianza de que podamos vivir tranquilamente y que los dominicanos podamos ir a República Dominicana y encontrar paz y tranquilidad la seguridad en que va a haber una mejor educación ¿por qué Luis? porque Luis en realidad representa el verdadero cambio un cambio real para todos los dominicanos que nos va a sentir orgullosos y va a crear un legado para nuestros hijos en el futuro de que hubo un cambio en República Dominicana encabezado por Luis Abinader en cuanto a lo que ha sucedido con la pandemia con esto del coronavirus y lo que se ha afectado tanto en los Estados Unidos ¿tienen temores de que la gente no acuda masivamente a votar o tú entiendes que existe la suficiente confianza de la participación? Mira exactamente siempre y cuando los protocolos se lleven nosotros tenemos que continuar concientizando al dominicano si es aquí o allá de que llevemos el protocolo necesario y que nos cubramos y que vamos a llegar cubiertos con nuestra mascarilla que vamos con la distancia de los seis pies y vamos a decir que realmente la pandemia va a estar porque el coronavirus no viene de ahora viene de mucho antes y vamos a continuar teniéndolo por mucho tiempo y tenemos que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el coronavirus porque realmente todos nos hacemos la prueba como constantemente recientemente nuestro candidato salió afectado pero aquí también pero estamos aquí tú ahora mismo en Nueva York por ejemplo y vas a las playas y está llena ahora mismo este momento ¿eh? ¿por qué? porque la gente se ha agotado y dice bueno que sea lo que Dios quiera porque vamos a acostumbrarnos y no y la gente va a salir a votar va a salir a votar porque estamos haciendo lo posible por concientizarlo de que realmente tenemos que salir a votar por un cambio en la República Dominicana debo dar las gracias aprovechar este momento para dar las gracias a nuestro candidato Luis Abinaler por confiar en nosotros debo dar las gracias a nuestro coordinador general Carlos George por haber puesto en nuestras manos la dirección de Tsunami así como cada uno de los coordinadores que trabajan día a día en Tsunami como Ralph Guzmán en Atlanta estamos hablando tan perfecto de Julián Abreu en Norte de Carolina estamos hablando del señor Morel también en Charlo de Carolina como también tenemos la confianza en los pastores que están con nosotros como el pastor Carlos Guzmán que también está con nosotros también trabajando día a día en Tsunami y Onaxi Baez un muchacho coheño que vino aquí a Pensilvania a hacer un trabajo eficaz para que Luis sea el presidente el 5 de julio de la República Dominicana y a Lebron mi director ejecutivo que yo he confiado en él y Lebron ha sido un hombre muy eficaz con nosotros que ha trabajado ahora mismo tenemos una valla que va desde Manhattan hacia Lebron que fue donada por el señor Juan Manuel Lebron que es nuestro director ejecutivo a nivel de Estados Unidos que estamos trabajando y estamos trabajando porque Tsunami no sea un Tsunami de ahora sino un Tsunami que va a ser para el futuro Tsunami va a ser la casa del dominicano con nuestro gobierno donde los empresarios dominicanos puedan poder confiar en que tienen una casa donde llevar sus problemas y que van a ser atendidos aquí está Tsunami de hoy y para siempre así es entonces nosotros simplemente decimos vamos vamos a esperar hasta el 5 de julio que se haga y se cumpla con la promesa del voto no hay que tengamos el cambio vamos a esperar ese cambio que viene el 5 de julio porque aquí estamos proyectando que Tsunami va a ser un Tsunami de votos en la zona de la República Dominicana realmente por el cambio y Luis Abinader presidente 2020 vamos vamos y y y Gracias por ver el video.